¡Bien hecho! Cambian las pelucas por las negras. ¡Ajusten las luces! ¡Entra el público! ¿Puedes imaginártelo? Llego y me estaciono en el centro y veo una tienda de donas y estoy ahí comiendo una de azúcar. ¿Y quién llega? ¡Edward! ¿Te vio comiendo? Casi me muero. Él tomó la dona y después la arrojó. ¿Y me gritó? ¿Qué estás haciendo? Te verás como una vaca. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Me quedé ahí llorando como tonta. No lo tomes así. Tú conoces a Eduarda. Actúa así a veces. No lloré por él, ¿eh? Lloré por mi dona. ¿Quieres una? Hola, señoritas. ¿Ya se cambiaron de peluca? Se ven muy bien. Escuchen, tenemos casa llena y todas las revistas enviaron a sus fotógrafos, así que háganlo bien. Zocaloba, ¿qué es eso? Ah, son dulces. ¿Estás loca o qué? Es solo algo de fruta. ¿Qué sucede con la hermosa Elena? No me digan que está embarazada. Dios, por eso estaba llorando por la dona. Explícate. Todo esto me pareció muy extraño. Sí. Y ahora desaparece. Es claro, se fue porque está embarazada, tiene los síntomas. Yo me encargo. Vayan al podio. A trabajar. A trabajar. Ah, ah, Eduarda, lo siento. Ya me siento mejor. Estoy lista. ¿Tendrás un bebé? Ay, no. Carajo. No ahora. Yo no plané embarazarme. Y en cuanto nazca, voy a volver. ¿Cuánto tardarás en volver? Vas a perder tu figura. ¿Has pensado en eso? Leí que todo esto de la recuperación es rápida y... Escucha, Elena. Los franceses están muy interesados en ti. Podría ser la imagen de una enorme compañía. El contrato es mínimo por cientos de miles de euros, Elena. No puedes perder esta oportunidad. Te doy una semana para abortar. Y si no lo haces, Elena, voy a acabar con tu carrera de modelaje. A la pasarela. Vamos a la pasarela. A trabajar, a trabajar. Anda, muévete. Rápido, rápido. ¿Qué estás esperando? Atención. Todos listos, por favor. Elena, la hermosa. La hermosa. La hermosa. La hermosa. La hermosa. ¡Despertaste, mamita! ¡Buenos días, mi princesa! Olia, por favor, no uses las botas en la cama. Ayer limpié todos los pisos. ¿Ya desayunaste? Le di algo de avena con plátanos y solo jugó con la comida. Con la comida jamás se juega. No lo olvides, Costia. No te enojes, Costia. En el kinder voy a comer. Sí. Está bien, nena. Tienes que comer, ¿entiendes? Yo siempre me como todo. Adiós, princesa. Ya regreso. Oh, di adiós a mamá. Adiós. Costia, ¿puedo preguntarte algo importante? Claro que sí. ¿Por qué mamá y yo nos llamamos Zocaloba y tú, Deniso? Eso es muy simple. Tu mamá no quiso mi apellido cuando nos casamos. ¿Y por qué no quiso tenerlo? Eso debes preguntárselo a mamá. Aunque, ¿qué importa si tienes un nombre u otro? Nos queremos, somos familia. Sí. Costia, ¿me cargas de avioncito? Claro que sí. Arriba. Volando. Escucha, hoy en el jardín de niños me pidieron dinero. Su fiesta de graduación será pronto. Y solo faltamos nosotros. No tengo dinero. Sí, no hay dinero. Y aún tenemos deudas. Costia, ¿por qué nunca tenemos dinero? Nunca salimos a ningún lado y vivimos modestamente. Bueno, pues es que la renta de tu salón se pagó por adelantado. Y también la reparación de tu auto. Esto me está volviendo loca. A mí igual. Escucha, ¿podemos no reparar el auto? No digas eso. ¿Esperarás a que falle? Claro que no. Costia. ¿Me ayudarías a resolver esto? Es que tú eres el hombre. Gracias. Lo haré. Conseguiré un préstamo. Le pediré a un banco. Necesitas un sitio. Ojalá podamos llegar a un acuerdo. No tengo que irme. Tengo un cliente esperando. Eres el mejor. Adiós. Nos vemos. Tal vez necesitas alzar las cejas. Chana, no lo creo. Se verían muy altas. De acuerdo. Muchas gracias, Elena. Te ves hermosa. Rita. ¿Eh? ¿La acompañas? Claro que sí. Buenas tardes. Quiero un maquillaje especial, por favor. Una amiga dará una fiesta. Tengo que lucir irresistible. ¿Crees lograrlo? Alina. ¿Qué estás haciendo ahí parada? Vení, dame un abrazo. Escuché que estabas en París modelando. Ay, Elena. Tuve todo París y Roma. Un marido, dos maridos. Y ahora busco el tercero. Ajá. ¿Aquí? Sí, ¿por qué no? Estoy harta de los extranjeros. Los hombres rusos son más fáciles. Y más guapos también. Escucha. Tal vez podría ofrecerte un té. ¿Quieres? ¿No tienes algo más fuerte? De acuerdo. Escucha, Elena. Dime, ¿cómo has estado? Cuando Edward me dijo que estabas en este lugar, me paralicé. Y sin ofender. Pero jamás te imaginé en este ambiente. Pienso que no es lo tuyo. Mira eso. Eres Elena Zocaloba. Elena la hermosa, la estrella de la pasarela. Ay, Elena, estaba tan celosa de ti. Pues a mí me gusta mi trabajo. Perdón, te lo dije sin ofender. Y sabes que lo que pienso es justo lo que digo. Entonces, jamás te traicionaría. ¿Quieres un café? Al principio fue duro. No tenía dinero ni trabajo. Me mudé de apartamento y los admiradores desaparecieron. Bueno, casi todos. Uno se quedó. Y ahora es tu esposo. Sí, salimos un rato y me lo propuso. No todo era sencillo, ¿sabes? Pero él... estuvo ahí. Jamás se rindió. ¿Y cómo vives? Ah, estamos bien. Él me quiere mucho y... y trata a Olya como si fuera su propia hija. Ah, ¿y esa idiota qué? Oye, ¿por lo menos sabe que tiene una hija? Me dejó cuando lo supo. Y nunca más quise volver a saber de él. Dios mío. Ninguna de las dos la ha pasado muy bien. Ni siquiera quiero contarte de mi vida. ¿Y por qué? Oye, has sido espantosa. El francés es un sádico. ¿Qué? El italiano es vegetariano. Una catástrofe. Me prohibió comer carne, ¿lo crees? No hablemos de cosas horribles. Saldamos esta noche, divirtámonos un poco. ¿A dónde? ¿Recuerdas a Sazonova? Ah, la elegante. Sí, sí, sí. Está con un empresario exitoso. Ella es su secretaria. Andri se llama. Y el señor es muy exitoso y soltero. Me lo presentó el otro día y congeniamos mucho. No, pero aún no ha sucedido. Solo hemos hablado. Tendrá una fiesta hoy por un contrato nuevo que firmó. ¿Me acompañas? Alina, sé muy bien lo que estás pensando. Yo dejé de hacerlo hace años. Por favor, vamos a divertirnos. Solo eso te pido. ¿Alina? No he olvidado a Alina. Era una chica glamurosa. No era, aún lo es. Sí. Nunca será tan hermosa como tú. Nuestra mamá es la más hermosa del mundo. Muchas gracias. ¿Y qué te dice Alina? ¿No estaba lejos? ¿Ya regresó? ¿Sí? Debiste invitarla a cenar. No creo que quiera cenar con nosotros. Me invitó a una fiesta con ella hoy. ¿Y a dónde irán? Es una fiesta de la clase. Mundo Hermoso se llama. Claro que le dije que no. No. Tienes que ir. ¿En serio? Sí, no debiste negarte. Oye, yo siempre estoy aquí y eso no quiere decir que tú también. ¿Sí? Sé que quieres ir. Anda, diviértete. Nuestra mamá parece una cenicienta. Trabaja, trabaja y ahora va a un baile. Ajá. ¿Entonces? ¿Me están dando permiso? Sí, insistimos, ¿cierto? Tienes que divertirte. Algo no me gusta. Tengo un mal presentimiento. Amiga, ahora eres antisocial. Es momento de conocer gente. Hola. Me encanta como toca. Amo su música. Esto es más elegante de lo que esperaba. Así son estas fiestas. Hay mucha gente importante aquí. Hola, señores. Buenas noches. Buenas noches. El que está allá es el banquero Babilov. Es lamentable que sea un hombre casado. Ve hacia atrás. Mira hacia atrás. Sí, claro que sí. ¿Ves a ese hombre de la corbata morada? Es un petrolero, Bobrov. Y escucha, se divorcia de su esposa. Vayamos. Oh, Yolina. Hola, Yulia. Dios, mira quién está aquí, Elena la hermosa. Yulia, no le digas así. ¿Por qué? A ella ya no le gusta ese nombre. Ah, entiendo. Elena, lo siento. Qué gusto me da verte. Es un gusto también. Te ves linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora hago esto. Trabajo de secretaria. Tengo casi 30 años, pero no soy vieja. Nada de moda. Sí, 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 sí. En mi opinión, ¿tienes un romance con el jefe? No es así. Yo soy un bello rostro en su compañía. Y mi jefe es... ¿Cómo va todo? Ahí está. Hola, señoritas. Ya me presentaste a Alina, pero yo... ¿Quién es esta hermosa mujer? Ah, Andri. Quiero que conozcas a Elena. Elena, él es Andri. Encantado. Un placer. ¿Le agrada el lugar? Es grandioso. Tiene una linda casa. Gracias. Pienso que ya nos habíamos visto antes, pero no recuerdo en dónde. Sería en una fiesta. Ah, no puede ser. Jamás salgo. La verdad, tampoco voy a fiestas. Ah, sí, tal vez. Entonces somos afortunados. Elena, si se les ofrece algo, díganmelo. No se preocupen, no somos tan formales. Se lo agradezco. Las dejaré un momento. Ajá. Creo que estoy celosa. Ah, oigan, ¿por qué estoy bebiendo sola? ¿Me acompañan? Ajá. 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 Y después, el hada tocó el vestido de Cenicienta. Y entonces se convirtió en un hermoso atuendo. Y toda la tela se cubrió de hermosas gemas. Y le dijo, tienes que ir al baile. Tú te lo has ganado. Este cuento habla de mamita, Costia. ¿Tú crees que mamá será la reina del baile hoy? Mmm, es que ese no es un baile. Pero si fuera un baile, ella seré una hermosa reina. Y tú también serás el rey bello. Ya basta de fantasías, a dormir. Pero recuerda, dijo la madrina, si un minuto llegarás tarde, tu vestido se convertirá en harapos y tu carruaje en calabaza. Damas y caballeros, yo quiero brindar por este gran hombre, este grandioso jefe que tenemos, y mi querido colega, el señor Andri. Superaste una etapa oscura, llevaste la compañía a un gran nivel. Te deseo suerte en lo que hagas y que Dios llene nuestros bolsillos de dinero. Ya no le interesa. ¿Lo superó? Los tendrás llenos. ¡Halina, querida! ¡Olé! ¡Hola, bella! ¿Cómo estás? Bien, pero veo sus copas vacías. Mmm. Bebamos una más. Escuché que te llamas, Elena. Sí. Creo que soy un poco intimidado por ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es ilegal ver tanta belleza. ¿Me besarías? ¿Y usted siempre tutea de inmediato? Porque no recuerdo habérselo permitido. Entonces bebamos juntos. Me parece que no es suficiente. Alina, tu amiga es ardiente. ¿Quién es ese idiota? ¿Pero por qué idiota? Y por cierto, es un empresario importante. Vicepresidente de Andri. Y es soltero. ¿Por qué no puede ser más amable y compórtate? ¿Crees que debía besar a ese patán? ¿Por qué no? Lo hubieras besado en juego. Nada habría sucedido. De acuerdo, entiendo. ¿Dónde está el baño? Debo refrescarme. Hola. ¿Cómo están? Olia no quiere dormir. ¿Le leíste un cuento? De hecho, leímos cinco. Ella está esperándote. No, dile que nunca saldré otra vez y no se va a dormir. Eso es chantaje. Para la otra inventaré algo mejor. Eres grandioso. Tú igual. Te extraño. Oh, buenas noches. Escucha, estoy intrigado. No me interesa lo de antes o si nos tuteamos. Me interesa hablar. Lo escucho. Aquí no. Ah, mira. Puede ser acá. Oleg, creo que tú tienes una gran autoestima. No me interesa esto. Eres una mentirosa. ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vámonos! ¡Déjame quejarte! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Nada. Hablábamos. Oye, amigo, no te ves bien. Sal de aquí y toma un poco de aire. Estoy bien. Escúchame, Oleg. Ya tienes que irte. Tienes que ponerte agua fría en la cabeza, salir y respirar. Tomina tu casa ya, Oleg. ¿Ya? De acuerdo, comprendo. Eres el que manda. Está bien, cuídate. Lo que digas. Me voy. Lo necesito. Necesito aire. Elena, perdone esto. Créame que él es un buen hombre, pero bebió demasiado. Le prometo que de esto vamos a hablar mañana. Sí, señor. Muchas gracias. Elena, después de todo, lo golpeó fuerte. Pero no debía hacerlo. Ahora ya recuerdo dónde la he visto. Hace más de una década. En una revista. Tiene buena memoria. Y en lo único que pensaba era en conocerla. Es usted tan hermosa. ¿Por qué no me buscó? Bueno, era joven, sin dinero ni aspiraciones, y una mujer de revista. Eran mundos distintos, ¿comprende? No creo. Escuche, un hombre que tampoco era rico no dudó en buscarme y ahora es mi esposo. Creo que entonces fui un tonto. Escuche, Andri, debo partir. Mi hija no puede dormir porque espera que vuelva. Siento que no pueda quedarse, pero la comprendo. Dejé que mi chofer la lleve a su apartamento. Sí. Muchas gracias. Descansa, señorita. Por fin se quedó dormida. Qué bien. Sabía que lo lograrías, Costia. Te vi en un elegante automóvil. Sí, el anfitrión me prestó uno de sus automóviles. Oh, tiene bellos autos. Oye, y dime, ¿cómo te fue? Sí, no estuvo mal, pero la verdad no me divertí. No debiste enviarme ahí. ¿Por qué no? Esa ya no es mi vida. No, 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 no. Buenos días, Elena. ¿Yo la interrumpo? Ah, no, claro que no. ¿Pero qué hace aquí? Verá, yo le debo una disculpa por lo que sucedió ayer y Oleg también. Él lo siente. Él quería disculparse en persona y yo no lo permití. Le dije que usted lo golpearía y yo no lo evitaría, así que yo vine en su lugar. Pero no entiendo. No tenía que venir hasta aquí. Si consiguió mi dirección, pudo haber conseguido mi teléfono. Lo sé, solo quería verla una vez más. Pues ya lo hizo. Ahora que sigue. Yo no lo he pensado. No puedo dejar de pensar en la mujer de la revista. Ya puede irse. Acepto su disculpa. Elena, dígame, sería atrevido de mi parte decirle que quiero invitarla a cenar. André, ¿cómo puedo decirlo? La mujer de la revista ya no existe. Eso creo que ya no importa. André, ¿puedo hablarle de frente? El punto es que yo paso las noches con mi esposo y mi hija y se no tan bien. No sé por qué quiere esto. ¿Qué pretende? No me conoce y no me interesa conocerlo. Vendrá un cliente en unos minutos y aún no termino de limpiar. Yo ya cumplí con lo que tenía que hacer. Quisiera que se quedara con mi tarjeta y si alguna vez necesita algo, no duden en llamarme. Muchas gracias. Bonito día. ¿Se presentó y te invitó a cenar? Así es. No puede ser. ¿Qué fue lo que le dijiste? Oye, es un hombre atractivo, pero no... Y muy bien hecho. Es un seductor. En serio. No pierde oportunidad. ¿Tú qué creías? Por eso sigues soltero. Cientos de chicas lo están rondando siempre. Sí, a mí me pareció alguien modesto. No sé. Entonces no me creas. Pregúntale a Julia, ella lo conoce. No me interesa nada. ¿Por qué habría de preguntar? ¿En serio no te importa? No, para nada. Sí, Elena, tienes mucha razón. Eres una gran mujer. Una buena señora. La esposa perfecta. Oye, ¿qué te pasó esta noche? No entiendo. Te sentí muy ardiente en la cama. ¿Te molesto eso? Claro que no. Me encantó sentirte. Pero fue una linda sorpresa. Hacía tanto que no lo hacías. Quería hacerlo. Ahora dormir. ¿Quién es Elena Zocalova? ¿Yo? Espera, usted. ¿Dónde lo quiere? ¿Puedes dejarlo aquí? ¿Sabes quién lo envía? Lo siento, no lo sé. Solo me dijeron que lo entregara. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Elena, qué grandioso arreglo, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón? No sé. No es un día especial. ¿Podría traer una tarjeta por aquí? ¿No? No veo nada. Es de un admirador secreto, Elena. Y muy romántico. Creo que ya sé quién es. Hola, señora Elena. Ah, buenas tardes. Sabía que estaría esperándome. Sabía que según las reglas del galanteo, después de las flores llega el héroe. Disculpe, no comprendo bien. ¿No le gustaron? Andri, ya basta de estupideces. No son estupideces. Yo creí que las disfrutaría. ¿No sabe que no es correcto darle flores a una mujer casada? Si mi esposo estuviera aquí, ¿qué le diría a usted? Escuche, yo no creí que hubiera problemas. ¿Sí? ¿Qué pensó que sucedería? ¿Que yo en cuanto lo viera me arrojaría a usted? Nunca lo creí. La verdad es que no sé qué esperaba. ¿Tal vez hacerla feliz? Sí, lo sé, soy un idiota por traerle flores, pero si no está muy molesta, yo... Y espero que diga que no. ¿Le gustaría tomar un café? Ahora sí estoy enojada con usted. ¿Piensa que soy tonta? ¿Que no sé de sus aventuras con otras mujeres? Eso no funcionará conmigo. Y dígame, ¿qué fue lo que le dijeron? No puedo creerlo. Dicen que no puede estar solo. Ah... Usted debería molestarse con quien le dijo eso sobre mí. Hace tres años mi mujer falleció. Y desde entonces no he estado con nadie más. Y sucede que cuando la conocí yo no dejé de pensar que... sería bueno intentarlo. Pero tiene razón. Lo siento, ya no la molestaré más. Olia, ¿cómo llegó una vaca rosa hasta ahí? En el campo siempre hay vacas. Tienes razón, Olia. En los campos helicios hay cosas mucho más raras. Les contaré una historia. La segunda vez que estuve en París... Elena, lamento mucho llegar sin invitación. Hola, mi niño. No te escucho entrar. Mamá, escucha esto. La tía Elena... Tenemos invitados. Comía ranas en la cena. ¡Qué asco! Oye, quería ver dónde estás viviendo. Y escucha. Constantín pienso que es el marido perfecto. Y no le molesta que salgamos esta noche. Pero dice que tú no quieres. Y tiene mucha razón. Costia, ¿te importaría jugar con Olia? Tenemos que hablar de algo. No me quiero ir. Quiero escuchar más sobre París. Por favor, mamá. Olia, un cariño famoso. Deja que mamá hable con su amiga. Terminaremos el castillo y se lo mostraremos a la tía Alina. Y claro que iré a verlo. Parece que no estás feliz de que esté aquí. Alina, ¿por qué me dijiste estupideces de Andri? No entiendo. Tú dijiste que no se casa porque es un mujeriego. Y él dijo que su mujer murió. Ah, no lo creo. Yo no sabía que eso había pasado. Escúchale, Ana, y tal vez no era la información correcta. Ah, ¿y él volvió a tu salón? Lo hizo. Ajá, lo sabía. Alina, aunque no pasara nada, porque tienes esposo y una hija. Ah, tienes toda la razón. Pero no fue lindo. Sí, es cierto. Ay, ya basta. Vayamos al club, ¿no? No, gracias. Alina, lo siento. Debes irte. Sí. No te molestes. Pues yo tuve clientes y estoy cansada. Ajá. ¿Quieres presionar más? Ajá. No, 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 ahí en el cuello. ¡Costia, ¿qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Estás molesta por alguna razón? ¿Y por qué la corriste? ¿Qué sucede? No pasa nada. Por favor, necesito un poco de espacio. ¿No me darás el masaje? Lo siento, estoy cansado. Tengo mucho trabajo mañana. Buenas noches. No. No. ¿Qué? Elena, las flores están marchitas. No, déjalas, por favor. Como tú digas. Andri, hola, soy Elena. Yo siento tanto haberle dicho estúpido antes. No quise hacerlo. Y si aún quiere cenar, yo estaría muy contenta de aceptar su oferta. Si aún quiere, yo iría. Elena, por favor, me encantaría cenar. Le prometo que seré un hombre muy decente. No pienso incomodarla. Sí, puedo esta noche. La veré ahí. ¿Qué deseas, Andri? Julia reserva una mesa en el restaurante sueño para esta noche. Y dile a Oleg que sigo esperando su reporte trimestral. De acuerdo. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué crees? El jefe llevará a la hermosa Elena a cenar. Hola. Hola, linda. ¿Que no irías a una reunión? Sí, pero se canceló. Nadie podía ir. Ah. ¿Qué haces? ¿A dónde vas a ir? Ah, iré con Aline al cine. ¿Y qué van a ver? Ah, no, no tengo idea. ¿Y volverás muy tarde? No, yo quiero acostar a Olya. De acuerdo. Oye, ¿y el vestido es necesario? Está oscuro. Es un cine. Ah, es que Alina quiere que vayamos a cenar a un restaurante. Ah. Ajá. Perdón, yo siento que la conozco desde hace tiempo y no sé nada sobre usted. ¿Qué quiere que le cuente? Ah, ¿qué la orilló al modelaje? Ah, no es una historia interesante. Yo fui a la ciudad de joven y estuve en un casting, en una agencia de modelos. Trabajé mucho y dormí poco. La agencia tuvo un reconocimiento internacional y... entonces mi carrera terminó. ¿Pero por qué? Ah, este es el por qué. Ah. Ah. ¿Esta pequeña es su hija? Es mi todo. Por ella renuncia a muchas cosas. No lamento nada. Ella se parece mucho a usted. Estoy seguro que no solo es una niña hermosa, también inteligente. Ojalá algún día podamos conocernos. No creo que eso suceda. Príncipe, ¿vendrás al baile conmigo? Claro que estaré ahí. ¿Quién vendrá? Todos los amigos que quiero. Y cocinaré muchas cosas deliciosas para ellos. ¿Y qué será? Pizza, helado y agua de fresa. Suena delicioso. Ya quiero probarlo. Aguarda. Un segundo. Hola. ¿Quién es? ¿Algún problema? Oye. Olia, debo salir. Hay una emergencia. Llamaré a la tía Katia y se quedará contigo. Pero no quiero que venga porque le gustan las noticias en la televisión. Olia, escucha. Tienes que quedarte con ella, ¿lo entiendes? No tardaré. Pórtate bien, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Katia y yo nos casamos hace ocho años. Y estábamos bastante bien. Pero en realidad no tuvimos hijos y la empresa tuvo problemas. Yo estaba desilusionado y quería renunciar a todo. Y mi esposa me dijo que debía ponerme a trabajar con más fuerza. Pero luego la diagnosticaron con cáncer. Y ahí comenzó todo. Le dieron quimioterapia y yo la acompañé a eso en tres ocasiones. Y no hubo resultados. Se debilitó. Y hace tres años murió. Ay, lo siento. Elena, yo sé por qué usted me atrae. Se parece mucho a Katia. No, no físicamente. Me recuerda la fuerza interior que ella tenía y los valores que tenía. Usted no me conoce. No la conozco, pero lo siento. Présteme su mano. Bueno. Yo puedo leerla en serio. Ya verá. Todos tenemos las mismas líneas. Buenas noches, señor. Y todas nos hablan de nuestra alma. Tenemos un código de vestimenta. Por favor, quítese la chaqueta. Ay, la escostia. Mi esposo. No voy a quedarme. No voy a quedarme. ¡Costia! Es en serio. Este es el cine con tu amiga. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Olia? Olia está bien. Ya la cuidan. Una mujer llamó y dijo que estabas en peligro, que tenía que venir a este restaurante. Pero veo que estás bien, ¿no? ¡Costia! Constantín, siéntese, por favor. ¡Costia! Puedo explicarle todo. Yo no quiero sentarme con usted. ¡Costia! Por favor, no hagas una escena. Anda, por favor, siéntate. Andri es un... Es un conocido. ¿Conocido? No te creo nada. Toma tus cosas. Hablaremos en... Le cido, por favor, me escuche. Andri no lo haga, tranquilo. ¡Costia, vamos a casa! Llamaré un taxi. Ola está dormida. Costia, comprendo que lucía extraño. Pero en verdad no es lo que tú piensas. Ni siquiera somos tan amigos. ¿Quién es? Andri es... Alguien que ahora se debe sentir mal. Y solo fuimos a cenar y a platicar. Pero eso es todo. ¿Comprendes? Fue una cena. Tú me mentiste, Elena. Yo sé que no debía hacerlo. Pero... No hice nada incorrecto. Entonces, él... Él solo... Es una buena persona que conoces. Pues sí, porque en verdad no hay nada más entre nosotros. Solo cenamos y no ocurrió nada más. Porque sostenía tu mano... Elena, cariño. Perdón. 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 No quise hacerlo. ¿Sí? Perdóname. Lo siento. Perdón. 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 No quería hacerlo. Perdón. Perdón. Elena, estoy ebrio. Perdóname. Perdóname. No quería hacerlo. Perdón. Yo te amo. Lo resolveré. Por cierto, perdóname. Escucha, si no me perdonas, no sé qué voy a hacer. Haz lo que quieras, solo déjame. Perdóname. Ay, buenos días, amiga. ¿Por qué aquí y no en el café? No quiero ir a un café. Ay, ¿por qué el mal humor? ¿Sucede algo? Claro que sí, me vi con Andri para cenar. Mmm, ¿y luego qué sucedió? Como si no lo supieras. ¿Perdona? Tú llamaste a Kostia para que fuera al restaurante. ¿Entonces Kostia te encontró? ¿Y crees que yo le dije? No, amiga, si querías ofenderme con tu comentario lo lograste. Ni siquiera sabía que tú y Andri se verían. Y si lo hubieras sabido, no le habría dicho a nadie. Dios santo. Tenías planes con él, ¿o no? Ay, Elina, ¿qué planes? Claro que es un sujeto lindo, pero no es mi estilo. Estoy harta. Ah, tal vez fue Julia, ella sí lo quiere. Lo que pienso es que no quiero volver a verte cerca de mí. No quiero saber nada. Con tu llegada, mi vida se desmoronó. Espero que lo comprendas. Te quiero lejos. Buenos días, Elena. Ay, mi Dios, ¿algún día terminará esto? Elena, perdone, yo no llamé ayer. Tuve miedo por lo que pasó en el restaurante. Se encuentra bien. Sí, le expliqué todo a Costia y entendió. Tiene un gran esposo, es muy inteligente. Yo no sé cómo habría reaccionado si hubiese estado en su lugar. Andri, escúchese. Escúchame, después de todo lo que pasó, Elena, yo quiero agradecer por la cena que tuvimos ayer. Y para ser honesto, hace tanto que no sonreía. Yo siento que usted es mi otra mitad, pero entiendo que esté casada y prometo no volver a molestarla otra vez. ¿Y bien? ¿Eso quería escuchar? ¿Qué cenaste hoy? ¿Te comiste todo? Me dieron cereal y una salchicha, pero el cereal no me gustó. Entiendo, pero debes comer o no crecerás. De acuerdo. Costia, oye, ¿discutiste con nuestra mamá? ¿Quién te dijo eso? Nadie. Yo lo sé. No hablas con ella y ella no te voltea a ver. ¿Le hiciste algo a mamá? No, no digas eso. Siéntate. Escucha, las personas que viven juntas a veces tienen problemas que se llaman crisis. ¿Una crisis es cuando discuten? No. Una crisis es cuando la gente se aburre del otro. Y parece que tu mamá lo está. Yo sé qué hacer con la crisis. ¿Qué? Nuestra mamá debe tener vacaciones pronto. Qué inteligente. Creo que yo también pensé en algo parecido. Le prepararé a nuestra mamá una sorpresa. Elena, esta tarde conseguí dinero para el sitio web. También pagué la escuela y los gastos de mantenimiento, así que ya no hay deudas. Grandioso. Hay otra cosa. No sé cómo reaccionarás, pero toma. ¿Es un viaje a Tailandia? Es que tuve suerte. Vendí un viaje. Yo pienso que necesitas descansar, ¿sabes? Un cambio de aires. No ha salido en mucho tiempo y tal vez así resolvamos los problemas. ¿Y por qué el viaje es para uno? Es que en mi trabajo hay cosas que hacer. Además, está Olia y no son vacaciones con un niño. ¿Estarías angustiada? Esta niña necesita que la cuiden. Sí. Mamita, no te angusties. Voy a estar bien con Gostia. Y solo van a ser diez días, tranquila. Creo que es tu idea. No. Tuvimos una plática y llegamos a esta conclusión por los dos. Ajá. Escuchen, ya que insisten tanto, yo creo que me iré. Te lo advierto, encuentra a ese bastardo. No me interesa lo que tengas que hacer. ¿Qué quieres decir? Escucha, parece que no podrá verte, amiga. ¿Qué está sucediendo? ¿Ya olvidaste a Oleg, el director de negocios? Pues, desapareció, pero antes se llevó todo el dinero. Aunque ya lo esperaba, la verdad es que nunca me agradó. Solo quiero que me digas dónde está mi dinero. Lo entendiste, idiota, ponte a trabajar. Andri, me acabo de enterar. Escucha, tengo un amigo en la procuraduría y... También tengo amigos y no son inútiles. ¿Por qué eres tan grosero? Quiero apoyarte a resolver esto. Ya hiciste demasiado, mantente lejos de mis asuntos. Elena, si quieres yo te llevo, pero podría perder su recital. Espera, ya hablamos de esto. Cariño, tienes que comer y hacer la tarea, y por favor, hazle caso a Costa. En cuanto llegues, llámanos. No, usar el internet es barato y puedo verte diario y platicar. Sí, así podré ver todos los días a mami. Tengo que irme. Adiós, y por favor, cuídala. Si algo sucede, llámame. De acuerdo. Ajá. Adiós. Adiós. Segunda, siempre. ¡Oh! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué haces aquí? ¿A dónde vas? Ah, mi familia me envió de vacaciones. ¡Qué afortunada! Veo que tienes un maravilloso esposo. Sí. Mi ex me envió un bolso. Por tres meses se lo pedí. ¿A qué hora sales? ¿Vamos por café? Ah, no. Ya me voy. De acuerdo. Me dio gusto encontrarte. Sí. Y yo nunca me enojé por lo que me dijiste ese día. No quiero hablar. Sí, tal vez fue Julia. Claro que fue Julia. Pero no importa. Ya pagó por eso. ¿Qué le sucede? ¿No lo supiste? Está a punto de que la corran. Andri está en bancarrota. Oleg lo estafó. Vació todas las cuentas de banco. Ay, Andri está devastado. Eran amigos desde que estaban en la escuela, pero lo traicionó y no para de beber en su cama. Julia intentó verlo, pero la corrió. No quiere ver a nadie. Ay, espero que no se suicide. Es extraño que sufra por dinero. ¿Qué estás diciendo? No es el dinero. Es su reputación, sus contratos. ¿Y sus amigos? Amigos. No existen. Lo dejaron. Lo siento tanto. Y debe sentirse muy solo. Sí, tan solo. Tengo que irme. Pero disfruta de tus vacaciones. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Toma. Sí. ¿A dónde llevamos esto? El dueño dijo que vendería todo. Rápido, no quiero mojarme. Sí, yo tampoco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿André? ¿André? ¿Dónde está? ¡André! Elena, ¿veniste a burlarte de mí? No, yo solo vine a ayudar. ¿A ayudar? Eso es bueno, pero es mala idea. Nadie puede ayudarme. Como verá, me estoy mudando a un lugar más pequeño. Con cuidado, no se mueva. Déjeme ayudarlo. ¿Qué tal pasé de ser un mendigo a ser un príncipe? Ay, ese cago. Necesito una ambulancia. Hay un enfermo. Está intoxicado y exhausto. ¿Y dónde debo llamar? Envíeme a alguien. Pagaré lo que diga, pero necesito que venga. Por ahora es todo. Dormirá todo un día. Despertará como nuevo. Bueno, casi como nuevo y... ¿Le podría aplicar la medicina a usted? Sí, claro que sí. Grandioso, aplíquela. Y limpie. Sí. Su esposo está mal. ¿Qué le pasó? ¿Qué lo llevó a esto? Él no es mi esposo. Somos amigos lejanos. Ese es el problema. Todos nos sentimos lejanos. No prestamos atención. Él necesita cariño. Todos lo necesitamos. Escuche. Si me necesita, este es mi teléfono. Y cuando despierte, prepare algo. Necesitará algo de comer. Algo caliente, con pollo, un caldo, nada de grasa. ¿Lo comprende? Sí. Muchas gracias por todo. No me acompañe. Yo encontraré la salida. Sí. ¿Entonces esto no fue un sueño? ¿Y cómo se siente? Tal vez me siento tan mal como Luzco. Debo tomar un baño. Eso es grandioso. Pensé que querría un trago y no un baño. No, no, no. Decidí que ya nomás. Perfecto. El baño puede esperar. Debe comer algo. Encontré pollo en el refrigerador, así que... ¿Cuándo comió por última vez? No puedo recordar cuándo fue. ¿Hace cuánto que está aquí? ¿Y su esposo y su hija? Ellos piensan que estoy en el hotel. Sí, pero tranquilo. Usted debe comer. ¿No fue al viaje por mí? Disculpe, pero yo... Continuaré mi misión de rescate. Yo voy a leer su mano ahora. Usted debe ser fuerte. Ya venció la pobreza una vez y... Lo logrará de nuevo, se lo aseguro. Sí, perdió dinero. No es gran cosa. Y siempre puede recuperarse. Tiene talento, intuición y lo más importante, los que siempre apoyarán su... Sí. Tiene mucha razón. Yo le prometo que haré todo por resolverlo. Lo sé. Bueno, genial. Yo quería escuchar que lo dijera. Ya me voy, pero coma. ¿Cómo que se va? Espere, ¿a dónde? A casa. Yo no quiero que se vaya. Y además les dijo que seguía en el hotel. ¿Qué les dirá? Les diré que mi vuelo se retrasó. Espere, espere. Tengo una idea. Se quedaría conmigo el resto del viaje. Yo le prometo que nadie estará aquí. No, ¿qué dice? Es imposible. Elena. Elena, espere. Elena. Elena. No se vaya, por favor. No podré... hacerlo sin usted. Mi amor. Hola. ¿Qué tal, corazón? Tardaste en conectarte. ¿Qué tal todo allá? El viaje fue cansado. Pero en cuanto llegué a recostarme, me quedé tan dormida. ¿Cómo están? Muy bien. Olya ya se durmió. Llama a la mañana porque te extraña y quiere escucharte. Sí, lo haré mañana. ¿Ya fuiste a la playa? Iré ahora mismo. Ponte algo que te proteja. El sol es muy fuerte en ese país. Oye, por favor, enséñame el sol. Pon la cámara en la ventana. Quiero ver el mar de Asia. Es que la conexión de internet es mala. Solo funciona en este lugar. Lo haré en otra ocasión, ¿de acuerdo? Bueno, ya me voy. Sí, vete ya. Adiós. Y no olvides que te amo. Sí, yo también. ¿Ya hablaste con él? Estoy avergonzada. Y mañana le mentiré a mi hija. Déjame enviarte a la playa. Conseguiré dinero para pagar un cuarto de hotel. No. Hace mucho que no era tan feliz con una persona. Y ahora mi felicidad te hace sufrir. Nada es tu culpa. Mi decisión está tomada. Y estoy contenta. Aunque me sienta avergonzada. Estoy tan feliz. No me interesa lo que suceda después de esto. Me encantaría estar contigo por siempre. Debemos levantarnos. Tienes muchas cosas que hacer. No tengo nada que hacer. Les dije que trajeran los documentos. Voy a economizar. Y pensé que la casa no debe ser vendida. Tomaré algunos riesgos en inversiones. El detective dijo algo interesante. Que estaban por encontrar. Tienen algunos datos que los llevarán hasta su paradero. Así que no me preocupo. Entonces no tienes nada que hacer. En absoluto. Así que podremos seguir haciendo esto por un largo rato. No. 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 Palina, ¿qué haces aquí? Creo que eres un grosero. Vine a entregarte los documentos que pediste. ¿Y que Yulia está ocupada? ¿No sabes lo que sucede en la compañía? Jamás asistes, no le contestas a nadie. Yulia se vuelve loca. Por eso me pidió que viniera. Oye, ¿y cómo rayos hiciste para entrar? Porque tus puertas son corredizas. Oye, no me interrogues. Yo vine a apoyarte. De acuerdo. Lo siento, en verdad. Muchas gracias por traerlos. ¿Tú no me invitarás a entrar? Perdona, no quiero invitados. Muchas gracias otra vez. Gracias. 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 ¿De dónde sacaste eso? Estaban en el correo. Estaban en el correo. ¿Y eso qué importa? Me mentiste para irte con él. Costia, por favor, perdóname. Tienes razón. Ya no tengo por qué decirte más mentiras. Yo lo amo. Quería decirte después, pero creo que es lo mejor en este momento. ¿Qué quieres decir? Es mejor que nos preparáramos para esta conversación y... Costia, te voy a dejar. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y dónde está Costia? Escucha. Costia y yo decidimos separarnos. Y tengo un amigo que se llama Andri. Nos mudaremos con él a una enorme casa. Yo sé que van a ser amigos. Y si llevamos a Costia la nueva casa, yo quiero jugar con él. Escucha, nena. No podemos llevarlo con nosotras, aunque sé que irá a visitarte algún día. No de inmediato, pero yo sé que irá a verte cuando el tiempo haya pasado. ¿Y Andri va a querer jugar conmigo? ¿Quieres preguntarle tú misma qué dices? Sí, lo haré. Hola, Olga. Me han contado sobre ti. Ahora nos conocemos. Estás cometiendo un gran error. Elena, no es lo que necesitas para ti. ¿Has escuchado el dicho? Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Habla de ti. Sí, Elena es mi amiga, pero la amo a mi manera. Y también eres mi amigo, y por eso te lo digo. Sí, todo está claro. Muchas gracias, Elena. Ahora ya, lárgate. Tú no sabes quién es. Tiene un pasado oscuro. ¿Crees que jamás te va a engañar a ti? Siempre ha sido así, no sabes ser de otra forma. ¿Dices que es como tú? Elena, me estás haciendo enojar ahora. ¿Crees que no supe lo que hiciste? Sé que tú enviaste esas fotografías. Mira que te haya recibido. Es solo que tengo curiosidad. Quería verte de frente. Ahora puedes irte. No voy a demandarte. Pero si te vuelvo a ver, te arrepentirás. Ya comprenderás mi posición. Y espero que tengas el valor de disculparte. Elena. Te lo suplico, vuelve. Ya escuchaste lo que piensa Olya. Él es un extraño. Costia, estás manipulándome con mi hija. No es verdad. Yo te amo. Haría todo por ti. Sabes, haré mucho dinero. He estado ahorrando. Tengo un pedido muy grande. Yo puedo dártelo sin pensarlo. Y rentaré un nuevo salón para ti, como el que soñaste. Costia, yo no te amo. ¿Comprendes? No te amo. Y debes aceptarlo. Yo te salvé, lo olvidas. Cuando todos se fueron, yo te acepté con un bebé, te apoyé con el negocio. Sí, no todo era lujos, eso lo sé. Aunque lo intenté. Estoy muy agradecida por eso. Y también disfruté de estos años juntos. Sí, fuiste muy feliz. ¿Y por qué no recuerdas los momentos lindos? ¿Cómo puedo hacerlo cuando me dejaste por él y su dinero? Costia, ¿por qué lo dices? Yo... me enamoré. Yo sé que te va a dejar. Juega contigo. Y yo, en verdad, te amo. ¿Escuchaste, Elena? ¿Qué hago aquí? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Hostia... ¿Qué quieres? Es que... me preocupa cómo estás. ¿Qué dices? Es interesante saber que te preocupó. Fuiste tú quien los presentó. Fuiste tú quien envió las fotografías. Y si no hubieras ido por eso, ella jamás se habría ido. Lo siento. No creí que pasaría eso. Yo pretendía estar con Andri. Somos compañeros en esta mala suerte. ¿Qué es lo que quieres? Traigo una botella de vino. Tal vez podríamos hablar. ¿De qué hablas? ¿Quieres venganza? ¿En serio estás loca? ¡Ay, qué hermosos dibujos has hecho! ¿Me dejas verlos, nena? A ver. ¿No es hermoso? Lo es. ¿De quién es la boda? Tu boda y de mamá son ustedes. Esta es mamá. Este soy yo. Me reconocí de inmediato. Tú luces como toda una princesa. ¿Y este señor quién es? Ese de ahí es Costia. Lo vamos a invitar, ¿verdad que sí? No creo que sea una gran idea, cariño. Pero lo extraño tanto. Y a mis muñecas. Y Andri no las ha visto. Esto vamos a hacer. Yo hablaré con Costia para darle un gran, gran abrazo. Y tomaré tus juguetes. Y hablando sobre la boda, no puedes olvidar lo que te dije, que Costia vive su vida y nosotras la nuestra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Solo no olvides a la princesa. Claro que no la olvidaré. Yo te acompañaré, Elena. Yo puedo hacerlo. Aquí están los juguetes que pediste. Ajá. Y tus cosas están en la entrada. Las empaqué. Muchas gracias. ¿Quieres un té de frutas? Costia, siéntate. No quiero terminar de esta forma. Perdóname. Por favor, ya no te enojes. Olvida. De acuerdo. De acuerdo. Sé feliz. Quiero desearte que seas feliz. Olia te manda muchos saludos. Y yo a ella. Aguarda, yo me visito a Lina para que yo me uniera a ella contra ti. Está tramando algo. Tienes que ser precavida. No, es una buena amiga. Lina. Es el vestido ideal. Oye, tu prometido se volverá loco. Sí, pero no es el mejor color de vestido que me probé. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo pienso que muestra la luz y toda la vitalidad, pero aguarda. El atuendo no está completo. Aguarda. Ahora la novia estará perfecta. La boda y la novia ahora sí están perfectas. No creo que esté pasando. La boda y la novia. No, no, no. No, 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 no. Esto puede ser doloroso. Pero necesito remover el vendaje y limpiar la herida. Tranquila, tranquila. Todo estará bien. Muy bien. El rostro está recuperándose. Ahora voy a limpiarlo. Espere, ¿podría darme un espejo? Aún no puede verse, no por ahora. En algunos días. Por favor, deme un espejo. Quiero ver mi rostro. Tranquila, no me voy a suicidar. Tengo una hija a quien cuidar. Era una concentración muy baja de ácido y la cirugía plástica es milagrosa en estos días. ¿En este hospital? Hacemos lo que podemos, disculpe. Debería hablar con su doctor. Él le dirá qué hacer. Entiendo. Ay, Dios mío, estos adictos. Le pediré que no se mueva, por favor. Quédese quieta. Hacen todo por dinero. Un detective vino a verla. Quieren hacerle algunas preguntas. No quiero hablar con nadie. Tiene que hacerlo. Deben atrapar al tipo que le hizo esto. ¿Para qué? No fue un ladrón. Sé quién lo hizo. No te desesperes. Encontraremos un buen especialista. Al menos tenemos dinero. Todo saldrá bien. Ningún especialista va a poder sanar mi rostro. Elena, comprendo cómo te sientes. Pero confía, estarás bien. No es cierto. Sé que ahora quedaré desfigurada. Pienso en lo feliz que estará esa zorra. ¿Te refieres a Lina? Yo no quería contarte... Desde la última vez que la viste, no la ha pasado muy bien. La atraparon ayer. Creo que ya confesó y la acaban de procesar. Al menos eso. ¿Y Olya? Olya está bien. Aunque me dice que te extraña. Deberías dejarla venir a verte. Nada de eso, Andri. Sería un... trauma psicológico para la niña. No creo que sea buena idea que vea a su mamá así. Y creo que... No quiero que tampoco estés. ¿Es broma? Sé que sufres al ver cómo me veo. Elena. Elena, ¿qué dices? ¿Por qué haces esto? Todo saldrá bien. Te vas a recuperar. Nos vamos a casar después de todo y vamos a hacer una... ¿Qué no comprendes? No quiero que me compadezcas. ¿No escuchas? Por favor, vete. No te quiero ver. Elena. Yo te amo. ¿Qué no entiendes? Quisiera poder llorar. No puedo hacerlo. Lárgate, sí. No puedo hacerlo. Doctor, quisiera ver el expediente de Elena Zocalova con todos los resultados. No puedo mostrárselo, ni siquiera es su esposo. Estábamos por casarnos, doctor. Necesito saber qué tan serio es esto. Bien, no voy a ocultárselo, es bastante serio. Doctor, entiéndame. Póngase en mi lugar. De acuerdo. Como hombre lo comprendo. Venga. En noticias de crimen, en conexión con la misteriosa desaparición del abocado Mukonayev. ¡Hola, Kostya! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te extrañé tanto. ¿Sabes que mamá está internada? Lo sé, pero ella estará bien. Oye, cámbiate y yo te alcanzo. No me tardo. Hablaré con este tipo. Constantín, yo comprendo muy bien que no sea de su total agrado. Yo llamé a Elena al hospital y no contesta. Necesito irme de inmediato. Olya no puede estar sola. Me gustaría saber si puede cuidarla por mí. No sé cuánto tiempo esté fuera. No quiero dejarla en la clínica. Yo lo haré. Claro que puedo. Se lo agradezco, en verdad. Va a dejar a Elena, ¿cierto? Yo sabía que esto pasaría. Es un idiota. Hola, bonita. ¿Cómo te sientes hoy? Estoy bien. Hay un hombre que vino a verte. Es tu esposo. Por favor, déjelo entrar. ¡Puede pasar! Muchas gracias. Intenté verte antes. No me dejaron pasar. ¿Me voy? Siéntate. Ya estás aquí. Elena, sé que esperabas a otro. Pero yo sé que no vendrá. ¿Qué estás diciendo? Él me encargó a Olya. Y tú... Ay, espera, ya lo sé. Fue porque yo le pedí que se fuera. Solo Dios sabe qué estoy sintiendo ahora. Pero fue rápido. No puedo culparlo. Yo pienso que no te quiere. Que se avergüenza por... ¿A que has venido? ¿Para reírte de mí? No, no, claro que no. Vine a estar contigo. Porque te amo. Quiero que vuelvas a casa. A pesar de lo que ha pasado, ¿tú crees? Sí, lo creo. Regresa. Siempre será tu casa. Ni siquiera has visto mi rostro. Pero eso no me interesa. Mira, para ti. Olya lo hizo. Podemos comenzar de nuevo. Olvidaremos todo. ¿Te gustaría? Costia. Eres muy valioso. Gracias. No valgo la pena, Costia. Si lo vales, yo sé lo que te digo. Ah, aún sigue aquí. Grandioso. Sí, se supone que vendrían. Creo que debió pasarles algo. Sí, creo saber lo que pasó. ¿Qué? El detective no pudo localizarla. Por eso me llamaron. Arrestaron al sujeto que le salpicó el ácido. Ya dijo quién lo contrató. Creí que ya lo sabían. La arrestaron en el aeropuerto. ¿No es Alina? Debe ir al departamento de policía. Espere aquí y pediré que alguien la lleve. El turno de anoche fue español. Ah. Puede hablar con él. Si necesita algo, llame. Costia, ¿es verdad? ¿Fuiste tú? Contrataste a un maldito para que me mutilara. ¿Cómo pudiste hacerlo? Solo quería que volvieras. Y estuve a punto de lograrlo. Eres un loco. Yo soy un loco. Yo solo quería amarte. Y que tú me amaras. Quería cuidarte todos los días. Mi mundo eras tú y lo destruiste. Querías que regresara así. Estoy herida. Es que no me dejaste otra opción. No sé qué puedo decirte. No debes decir nada. Regresa a casa, ¿sí? Oli está con el vecino. Quedó muy asustada por la policía. Espera, Elena. Voy a estar aquí un largo tiempo. Puedes vivir en mi apartamento. No tienes a dónde ir. Hay un poco de dinero en mi cajón. No es mucho, pero te servirá. Yo me casé con un demente. No lo hiciste, mi hermosa Elena. No soy un demente. No me juzgues por amarte. Tenía mucho miedo. Kostia y yo íbamos a ir por ti. La gente mala llegó. Querida mía, todo estará bien. Yo jamás te dejaré otra vez. ¿Pero lo juras? Sí, lo juro. Podemos salir nosotras solas. ¿Quieres que nos vayamos a un hermoso lugar juntas? ¿A dónde? No lo sé. Podemos visitar a la abuela. Hace mucho que no estamos ahí. Creo que no va a reconocerte. No importa. Le diré a abuela, mírame, soy yo. Y sé que se acordará de mí. Mi niña es muy lesta. ¿Crees que Andri nos va a encontrar? Andri se ha ido. Y no regresará. Siéntate y ponte el cinturón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Elena, gracias a Dios, yo estuve en la clínica y me dijeron que te dieron de alta. Te llamé y no contestaste. Yo rompí el celular. ¿Pero por qué hiciste eso? Porque pensé que te habías ido. Elena, ¿recuerdas lo de Oleg? Tenía que revisar algo. Lo atraparon y tenía que reconocerlo. Porque estamos hablando aquí. Vamos a casa, ahí te lo cuento todo. ¿Quieres que vayamos a tu casa, en verdad? ¿Dejiste mi casa? Es nuestra. Elena, encontré un cirujano muy bueno y está dispuesto a operarte de inmediato. Obvio, si tú estás de acuerdo. Mamá, te dije que Andri regresaría con nosotras. Ahora los dos parecen niños. ¿Por qué tienen que abrazarse? Nos vamos. A ver, di papá. Di papá. Di pa-pa. 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 ¿Tú me acabas de llamar? Papá. Papá. Pa-pa-papá. Papá. Me llamo papá. Tardó más en lo que esperaba. Hola, lindo hombrecito. Les tengo una sorpresa. Oye, ¿cuál es la sorpresa? Dile. Mamá dice que necesitamos otra cuna. ¿Qué opinas, eh? ¿Qué? Papá. Seré papá. 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 Gracias por ver el video.